Las cifras de la UCA, por más que muestran el crecimiento, lo que ha tenido la virtud de la UCA siempre, que además ahora me resulta hasta increíble, que antes se lo cuestionaba, digamos, en la década anterior, o en el gobierno anterior, a lo cuestionan los demás, bueno, siempre, pero la UCA ha tenido la cualidad de medir justamente este impacto, que tiene que ver con lo profundo, que tiene que ver con lo que implica para una niña o un niño crecer en algo que se va a repetir durante toda su vida, digamos, porque, por eso digo, yo quiero remarcar esto, porque siempre los números parecen como una crisis, bueno, entonces salimos de una crisis, mágicamente, y no es así, porque el impacto que ya vienen teniendo sus padres, sus abuelos, de todo lo que ha pasado, obviamente, que hace que la situación, cuando se empeora, tienen menos defensa. Algunos hablan de exclusión, otros hablan de pobreza estructural, lo que sea, pero Argentina tiene mucha población en esta condición, porque lo que hemos hecho es naturalizar esta realidad. La gente piensa que, yo te digo, 10 años atrás uno discutía que había pobreza y te miraba y te miraba y te decía, no, no había, los teníamos frente a los ojos, pero no los veíamos, pero siempre estuvieron, y los bolsones en conurbano y en las grandes ciudades, y ni hablar el interior del país en algunas ciudades, es real que estábamos ciegos frente a esa realidad. Entonces, ahora aparece como de golpe, irrumpe, y en realidad estaba, y obviamente los más perjudicados de estas políticas económicas son ellos por no tener esta posibilidad de poder bancar una crisis. Un niño, una niña, que no tiene un presente diario, digo, quiero decir con esto, un presente previsible, un presente en el que sepas que todos los días vas a tomar tu desayuno, que te van a dar un beso a la mañana, que son cosas como parece que vienen por añadidura, lo real es que no es lo que pasa en estos chicos. Entonces, si yo no puedo prever el presente, no puedo prever futuro, no puedo construir futuro. Argentina perdió eso, que era tan importante. Nosotros teníamos un presente previsible, por lo cual podíamos soñar un futuro que además pueda ir más allá. Y ahora no, estamos viviendo un presente de sobrevivencia, sin perspectiva de futuro.